Los feligreses católicos concurrieron a las iglesias para atender la misa dominical seguida de la tradicional entrada del triunfo que rememora a Jesucristo en Jerusalén montado en una burrita rodeado de palmas. La tradicional actividad encabezada a nivel universal por el Papa Francisco se celebró en Nicaragua de manera normal, en Estelil se celebró en cada una de las parroquias, asimismo las parroquias de Catedral Nuestra Señora del Rosario y la parroquia de la Cruz del Calvario marcaron el inicio también de la Semana Mayor. La procesión fue precedida por el Padre Augusto Marín y el Padre Raúl Ramírez, acompañado de los diáconos, seminaristas y ministros extraordinarios de la comunión. Las palmas fueron recibidas por las muchísimas personas que las portaron como estandartes mientras caminaban por las calles oleadas de Estelil, pidiendo por las familias en este año en que la provincia eclesiástica de Nicaragua celebra a la familia. Vamos a servirle al Señor, como le dijo al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva el Rey de Reyes! ¡Viva! ¡Viva el Rey de Reyes! ¡Viva! Nuestros corazones están llenos de alegría, porque Dios nos va con nosotros. ¿Qué le ha parecido la participación de los feligreses en esta procesión? Ha sido de gran bendición porque cada día o cada año vemos que se unen más hermanos a esta fiesta, a este día de júbilo, a este día del galavía. Así como lo recibieron en aquel entonces al Señor Jesucristo en Jerusalén, pues así también el pueblo católico hoy está recordando ese día con júbilo, con alegría y pues la gente siempre se desborda. Don Elías, ¿qué significado tiene para usted este acontecimiento y vivirlo en estos momentos actuales? Bueno, el Señor nos da esa experiencia maravillosa. Así como Él entró triunfante en Jerusalén en aquel entonces, pues hoy nos está pidiendo a nosotros abrir nuestro corazón. Así como se abrieron las puertas de Jerusalén en aquel entonces, hoy quiere que se abra nuestro corazón para Él. Para así como Él entró triunfante en Jerusalén, hoy quiere entrar triunfante en nuestros corazones y que ya no triunfe más la droga, que ya no triunfe más el alcohol, que ya no triunfe más la violencia, que ya no triunfe más el pecado, que sea Él quien triunfe en nuestros corazones. Y de esa manera vamos a poder decir, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Hoy el Señor quiere triunfar en nuestras vidas, hoy quiere triunfar en la familia, hoy quiere triunfar en la sociedad, quiere triunfar en Nicaragua, pero dependerá de nosotros si abrimos el corazón para Cristo. Por eso es momento propicio, hoy que estamos iniciando la Semana Santa, pues es el momento para abrir nuestro corazón para el Señor. Así como dijo el Papa Juan Pablo II, abran su corazón para Cristo y no tengan miedo. Pues hoy, hermanos, abramos el corazón para el Señor, este tiempo especial de gracia que Dios nos regala, pues preparémonos con gran fervor, preparémonos con todo el corazón. Quizás hoy en día muchos ya se están preparando para ir a las playas, con cerveza, con licor, con el mejor traje de nudismo, pues no, hoy preparemos el corazón para Cristo, para que de esa manera tengamos vida en Él, para que los pueblos de América tengan vida en Él, como dice Aparecida. ¿Qué le ha parecido la procesión el día de hoy? Preciosa, preciosa está. ¿Siempre viene? Siempre viene, todos los años no me la pierdo. ¿Qué significado tiene para usted la imagen de Jesús del Triunfo? Esto significa que todo lo que Él hizo por nosotros, lo que se sacrificó por nosotros. Estamos aquí, ¿verdad?, también con el Padre Raúl Ramírez, que dirige la parroquia, perdón, la Iglesia del Calvario. Sus palabras, Padre, ante este signo, esta multitud que se encuentra hoy, para acompañar a la imagen de Jesús del Triunfo. ¿Y qué nos dice a todos los peligreses este acontecimiento? Nos hemos reunido para conmemorar, para actualizar nuestra fe en torno a Jesús, que memoria por nosotros en la cruz. Su entrada triunfal de Él en Jerusalén. Así como lo hizo, queremos que lo realice nuevamente en nuestras familias, en nuestros corazones, para que destierre de ellos toda violencia, toda guerra, toda discriminación, todo pecado. Deseamos desde este templo parroquial a toda nuestra diócesis, y más allá de sus fronteras, una feliz Pascua de Resurrección. Felices, celebración de los misterios de nuestra fe, que nos dan razón de nuestro existir. Muchas felicidades. ¿Cómo previene a esta procesión todos los domingos de Ramos? Así es, todos los años. ¿Qué significado tiene para usted? Bueno, es cuando Jesús entra en Jerusalén, le damos la bienvenida a Jesús, esperando en Dios, pues que esta vez entre en nuestros corazones. ¿Siempre trae a su bebé? Así es. ¿Piensa que es importante transmitirle esta fe a los niños? Así es, claro que es importante, porque así ellos van por el buen camino, y no se envían a las cosas malas del mundo. ¿Siempre viene a los domingos de Ramos? Sí, siempre. ¿Qué significado tiene para usted? La venida del Señor. ¿Es importante apoyar estas procesiones? Sí, para mí sí, porque somos católicos desde nacimiento. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¿Qué significado tiene para usted relacionándolo con tantos años de servicio a la Iglesia como diácono? Bueno, que es un momento de reconocerlo a Él como el Señor de señores en nuestras vidas, como decía, de la parte particular personal hacia afuera para los demás, reconocerlo como el Rey de Reyes, Rey de nuestras comunidades, Rey de nuestro país, Rey del universo. ¿Qué ha aparecido esta ocasión, verdad? Hoy, 13 de abril del año 2014, la procesión de Cristo del triunfo. Yo lo siento, pues, muy alegre y es muy bueno porque para nosotros los católicos ya es tradición esto, ¿verdad? Y para que tengamos más fe y creamos más en Dios por lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Porque ahorita parece que Dios nos da una regañadita, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva! En esta ocasión, la procesión de Jesús del triunfo. Es algo emocionante, ¿eh? Una vez más, el pueblo católico demuestra su fe y su amor y la esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Considera que es importante transmitir esta fe, verdad, a las nuevas generaciones? Esto es urgente, porque la situación social que estamos viviendo es demasiadamente crítica, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que transmitir esta fe, que solamente en Él podemos tener la esperanza de vida eterna, ¿verdad? ¿Cómo se siente el apoyar y ser parte de esta procesión? Es algo tan emocionante que no hay palabras como definir, ¿verdad? Y sentirse que está convencido uno de que no hay otra realidad más que esta, ¿no? Y por lo tanto, no podemos ocultarnos más, en ningún momento, en ningún terreno, pues, ¿verdad? Y gritar al viento, ¡que viva Cristo Rey! ¡Que viva! La gente conoce que la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo, conmemora cada año, la pasión, muerte y resurrección, y se ha hecho presente para conmemorar esa entrada triunfal, con la que damos inicio a la Semana Mayor, una semana para acoger el amor de Dios, para reconocer que somos pecadores, y que aún así, Jesucristo ha venido para dar su vida en muerte, una muerte ignominiosa en la cruz, pero que ha sido para el perdón de muchos, para la salvación de las almas. Entonces, el significado de la imagen de Jesús y el triunfo. Es Jesús el Rey que entra, no con el poder del mundo, sino con el poder del amor, no con el poder de las armas, ni el poder económico, sino simplemente de un corazón que se entrega y que se dona generosamente hasta dar su vida.